Con el fin de buscar opciones de trabajo es que la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón realizó una actividad para involucrar a personas con capacidades especiales. La misma se realizó en las instalaciones de la Casa de la Juventud en San Isidro de El General y se contó con la participación de representantes de Coopesuperación, así como del Ministerio de Trabajo. La intención es que las personas conocieran sobre esta iniciativa que se concretará próximamente donde se abrirán entre 20 y 30 plazas para personas con discapacidad. Para ello se les citó y se les explicó en qué consiste el proyecto. Las personas con discapacidad, dado a la baja escolaridad y a su discapacidad, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo con Coopesuperación y el Ministerio de lo que es Trabajo, doña Lorena Chávez, que ellos se han esforzado a venir hasta aquí para ver qué posibilidades hay entre todos los compañeros de la Asociación Inclusiva Laboral se puedan hacer perfiles para que ellos puedan estudiar y adecuarse a lo que exige el ICE en este aspecto. Precisamente la actividad se coordinó con Coopesuperación, que es una organización que apoya a esta población y le vende servicios al Instituto Costaricense de Electricidad. Así lo explicó la jefe de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo, Ana Lorena Chávez. Y desde el Ministerio de Trabajo hemos venido apoyando desde hace varios años en todo lo que es la región Brunca, la inserción laboral de personas con discapacidad. De ahí que todas las alianzas estratégicas que podamos hacer en torno a esto, con mucho gusto desde el Ministerio de Trabajo estamos para facilitar esos procesos de coordinación y de apoyo y ojalá que el proyecto surja, que las personas de acá con discapacidad se puedan apropiar del proyecto de la cooperativa, que es una forma de empleabilidad. Aparte de esta iniciativa, también el Ministerio está apoyando otros proyectos en la zona sur, dirigidos igualmente a esta población. En Terra va un grupo de personas indígenas que todavía seguimos luchando junto con ellos para que ellos puedan desarrollar su idea productiva, que es una tamalera, es una microempresa, digámoslo así, de venta de tamales autóctonos de la zona. Ellos están en este momento en un proceso de levantamiento de la infraestructura, nos ha costado mucho y ojalá que la gente pueda apoyar esos procesos. Hay otro grupo que está trabajando en la zona de Zambito, que también es la X-29, ahora tienen este otro nombre porque se agruparon varias personas con discapacidad, van hacia proyectos como la parte del reciclaje, que tan importante es para los gobiernos locales de todo el país. Se espera que este tipo de iniciativas sean apoyadas y que las personas con discapacidad tengan opciones laborales.